Nosotros analizando el arbitraje y también hablando muy bien de lo que hicieron ustedes, también hoy un empate trabajado, difícil, todos sabemos que es un plantel que corto con algunos lesionados de última hora y lograron sacarlo adelante con una buena actuación de Fabián y de los centrales y del equipo en general, ¿no? Colo Colo tiró muchos centros pero le costó generar ocasiones claras, ¿cómo le va? Buenas tardes, claro, como usted dice, era un partido duro, difícil, teníamos un rival que si hoy día no ganaba podía obtener el campeonato y bueno, nosotros más que nada, más que venir acá a marcar alguna fiesta o más que eso era poder seguir sumando para conseguir nuestro objetivo que por primera vez clasificar a una Copa Internacional creo que cada vez estamos más cerca y bueno, en estos momentos estamos en esa posición de libertadores directos y esa es la que no queremos soltar y queremos sostener. De todas maneras, sobre todo en el primer tiempo, salieron a jugar como siempre lo hacen creo que en este escenario con 40.000 personas era difícil y lograron imponerse bien Sí, creo que el primer tiempo a nosotros fue bueno porque sobre todo el arranque tuvimos muy buen juego, tuvimos en algunos momentos control, pudimos realizar lo que nosotros generalmente hacemos que es un equipo que te ataca en amplitud, que te suma a los laterales y eso pudimos realizarlo por ahí encontramos algunas aproximaciones, ya más allá del segundo tiempo creo que Colo Colo por todo lo que también es como equipo, un equipo fuerte, duro, se nos fue encima y nosotros más que nada también fuimos perdiendo algunas fuerzas, por eso mismo después realizamos algunos cambios que por ahí buscamos tener un poco más el balón, que por ahí no nos resultó como nosotros queríamos pero bueno, lo importante era también sostener, uno lo que le transmite al equipo es que en los momentos adversos también tiene que ser ahí duro para los rivales de poder generar espacio, como hizo usted de que te encuentren mano a mano con el arquero y más que nada era estar con ese bloque defensivo sólido por ahí poder encontrar algún contraataque para poder finalizar. Hola Damián, Damián, gusto tenerte acá, dentro de las ubicaciones que tiene uno fuera de la banca con el micrófono y en las comunicaciones, te diría que es tratar de saber cómo es el técnico que a uno le genera cierta adhesión en el plano futbolístico, conversando con varios de tus jugadores yo preguntaba, bueno, pero qué, es muy físico, es técnico, es táctico y ¿sabes qué? Llegué a la conclusión de que eres un técnico, desde mi punto de vista, gestionador de emociones porque has recuperado muchísimo a muchos jugadores que venían casi de caída, de malos años y hoy día los vemos convertidos dentro de los jugadores seguramente que van a estar en las premiaciones por los primeros lugares. ¿Tú te consideras así? ¿Consideras que la gestión emocional sobre tu equipo de trabajo es una de tus mayores virtudes? Bueno, creo que dentro de todo lo que es una, bueno, la conformación del plantel, después lo que uno puede estructurar como modelo de juego creo que una de las cosas también más importantes es la cohesión del grupo como tú trabajas individualmente y colectivamente con los jugadores creo que no solo yo, sino que todo el cuerpo técnico se basa mucho en eso, de estar cerca del jugador de también ser exigente, de por ahí solucionarle los problemas que ellos tengan pero no perdiendo esa exigencia y bueno, en lo metodológico, nosotros somos un cuerpo técnico que trabaja mucho con balón todas las actividades que hacemos son de muchas transiciones, posesión, presión entonces el jugador ya toda la semana va estando con ese estímulo presente y bueno, después más que nada hay algunos días que son ya de estructura y que son más específicos para poder ver cómo nosotros vamos a atacar o cómo vamos a ofender pero lo importante es que los jugadores lo entiendan eso yo creo que es un factor fundamental desde el año pasado que nos tocó un escenario súper complejo cuando estamos en zona de descenso directo, cuando tomamos plantel creo que hemos tenido una muy buena respuesta de todos los jugadores y eso a nosotros nos pone muy contentos Profesor, hay una parte de su carrera que nadie me la puede explicar ¿Cuál? ¿Usted trabajó en Colo-Colo? Yo estuve acá en juveniles ¿Ya? Yo llegué a la sub-16 ahí estuve medio año, 2000 después del 2001 estuve en la sub-17 salimos campeones contra palestinos ahí usted llegó, me acuerdo que en ese año llegó usted el profesor de nosotros era Juan Gutiérrez y ahí estaba usted después llegó ahí a trabajar al club y bueno, ese fue mi periodo que estuve en Colo-Colo mucha gente que a uno le tiene un gran cariño que hasta el día de hoy están esos lazos, esos vínculos y bueno, es un club que a uno también le entregó muchos valores que hasta el día de hoy uno los sostiene y los valoriza mucho esa parte nadie me la podía responder yo tampoco quería decir su carrera pero yendo a lo deportivo hoy me gustó mucho lo de Narduz porque ese, nosotros que somos viejos con Juvenal es ese famoso volante tapón un volante que se para delante de la línea de cuatro y a partir de ahí no solamente recupera sino que le da posibilidades a los tres que están delante de él de volver y en el gol justamente de ustedes él recupera una pelota importante y a partir de ahí el contragolpe ¿es pensado o es una función que él tiene casi automática esa? No, nosotros más que nada cuando anduvimos en la búsqueda de ese jugador el año pasado que nosotros lo incorporamos a mitad de año era ver esas características de tener un jugador ahí que fuera duro que sostuviera delante de la línea de cuatro que por ahí también le dirá ese respaldo a los dos volantes mixtos para poder ir al ataque con más libertad y bueno, ahí se van trabajando algunas cosas con él hemos tratado de incorporarle que cuando nosotros nos profundizan por banda y los centrales salen a los costados a hacer la cobertura a los laterales que él también se meta como un defensor central y bueno, creo que es un jugador muy inteligente que lo entiende bien y bueno, también en el mismo juego tratamos de que esa misma jugada que dice usted de que corte con pasas adelante para que nosotros también podamos iniciar los contraataques también te... bueno, un gusto ¿te gustó el arbitraje? porque escuchábamos a Daniel Morón que se iba disconforme y creo que hay para usted una jugada decisiva que es lo que pudo ser tarjeta roja de opaso que en el vivo se vio muy violenta ¿quedaste conforme con el arbitraje o no? la podemos ver, la podemos ver, la tenemos bueno, yo no la he visto pero estaba cerca, estaba acá sí, estaba acá, pero un ejemplo uno más que nada siempre trata de mantenerse al margen con el tema del arbitraje sabemos que ellos a lo mejor lo quieren hacer lo mejor posible y que pueden cometer errores pero lamentablemente de repente esos errores te pueden cortar un partido a nosotros te pueden cortar una clasificación acá está, mirá balón o sea, ¿qué balón? fue en... es verdad, fue en tu banca balón de la fuente sí, ¿no? sí nosotros en ese momento pensamos que fue una jugada muy violenta para... ¿fue penal para ti? el... el que cobramos para Colocor aquí está no, no, estamos estamos en esto tampoco no tenía la mejor pero en esta en esta hay varios partidos donde han expulsado jugadores por menos, diría yo es que eso vamos se metió a la cancha también sí es que eso vamos el tema del criterio de repente el que va cambiando y el que a uno también lo... lo va dejando ahí con... con ese tema de que por qué en algunos momentos sí en otros no sí, acá está bueno esta es sobre todo esa es la más clara el... bueno hay unos penales también este... pero... pero también Colocor lo reclamó entonces cuando se dan este tipo de arbitrajes y los dos no sé si ustedes están disconformes pero cuando los dos reclaman algo pasa, ¿no? con... con el tema de los criterios yo me imagino la impotencia cuando se ven jugados donde ustedes los perjudican partido a partido no me refiero solo a este en específico claro porque al final uno trata de que los partidos se resuelvan por lo futbolístico por lo que hacen los dos equipos en la cancha y el tema del arbitraje más que nada pasa como se dice desapercibido por su buen desempeño más que nada pero bueno sabemos que por ahí está ese margen de error pero nosotros más que nada los jugadores tratamos siempre de tenerlo mentalizado en que hay que jugar en que dentro de todo de su impotencia tratar de reclamar lo menos posible y eso es más que nada el mensaje que siempre enviamos nosotros es un equipo que siempre intenta jugar más que nada profe tengo una pregunta medio compleja porque esto de esto de nacer en una ciudad dirigida al equipo se puede ser o héroe o villano ¿no? ¿cómo es el día a día tuyo dentro de de una ciudad que está de una forma espectacular ¿no? muy contento muy alegre ¿cómo es el día a día? podés salir a caminar te comentan los partidos también te equivocaste en esto tenías que haber hecho esto otro porque a mí me lo decían mil veces ¿te lo hacen sentir en la ciudad? sí bueno del primer minuto que nosotros tomamos el plantel la gente nos brindó un gran apoyo un gran cariño y en lo personal he tratado de seguir siendo la misma persona que era cuando era ayudante de Martín de Nicolás dentro de todo mantener esos equilibrios y los pies en la tierra más que nada y bueno yo tengo igual una historia especial con el club por todo lo que hizo mi padre en la institución ídolo y claro y yo más que nada trato de de no defraudar a toda la gente y a él también ya él ya este año cumple de años de fallecido y qué mejor regalo para él que posicionar al club de sus amores en una copa internacional Toby no, no preguntarle también tú preparaste el partido así o Colo Colo te mete atrás y jugar de contra nosotros más que nada preparamos el partido con el primer tiempo tratar de por ahí sostenernos en tres cuartos de cancha no tan atrás para que también después las distancias en los momentos de nosotros tener el balón no fueran tan largas creo que eso es lo que buscamos más nosotros en la semana ese partido pero bueno segundo Colo Colo nos metió atrás con su juego después tuvo algunas variantes por ahí fueron quedando con línea de tren algunas vasculaciones y eso también a nosotros nos hizo tirarnos un poco más atrás y también después las contras estuvimos con algunas tomas de sesiones por ahí erradas que por ahí hemos encontrado a lo mejor alguna pared de algunos espacios que por ahí hemos lastimado un poco más pero bueno a veces nos tocan esos escenarios y cuando son así hay que estar ahí para poder sostenerlo Damián y en ese sentido sientes que ha sacado ese oficio el equipo a lo largo del año de saber sufrir cuando el partido no se está dando como tú quieres que ocurrió en el segundo tiempo y el equipo es pesado también defensivamente y esta es la mejor campaña de la historia de Curicón y probablemente se clasifique un torneo internacional entonces proyectando tu trabajo ahí seguramente te vas a encontrar con muchos contextos adversos con equipos poderosos que quizás va a tener que saber sufrir el equipo y hoy se plantó bien y lo resistió bien nosotros más que nada tratamos de de trabajar los momentos del juego si bien en sí tenemos alguna estructura tenemos algunos algunos movimientos automatizados es la lectura también que le dé el jugador hay momentos que tú vas a poder salir jugando otros momentos que la presión del rival va a ser con mucho volumen entonces vas creando como alternativa no que sea siempre lo mismo y ya también después depende de la toma de decisión del jugador si es correcto o no más que nada nosotros en los mismos entrenamientos los vamos orientando y los vamos lo vamos estimulando para que ellos lo vayan realizando entonces creo que el equipo en ese tema ha crecido muchísimo en la toma de decisiones tiene carácter eso en saber cuando el momento propicio para para ir al frente y cuando el momento a lo mejor que no la estamos pasando bien o no estamos finos con el balón para estar bien ahí compacto y bien sostenido ¿cuánto trabajaron desde lo motivacional el hecho de que no nos dé la vuelta olímpica en la cara? y no hablamos mucho de eso ¿no? no, no, no tratamos de de abstraer de todo el contexto al plantel de más que nada tenerlo enfocado en que veníamos a jugar un partido que para nosotros era muy importante y que teníamos que ganarlo porque podíamos sacar una buena diferencia al tercero no podemos ganar pero tampoco si no se puede ganar también es importante no perderlo pero en ese tema psicológicamente nosotros tratamos de abstraer de la importancia de que si no ganan son campeones tratamos de tenerlo lo más tranquilo posible y bueno eso se transmitió y también se vio el equipo así no se vio un equipo nervioso un equipo que que por ahí lleno de dudas no se vio un equipo bien bien como se llama bien claro en lo que tenía que realizar los distintos momentos del juego bien también bueno te agradecemos gracias por tu tiempo felicitaciones por el gran trabajo sabemos las limitaciones que tuvieron ustedes además en Curicó porque no pudieron contratar a nadie en el mercado de invierno nuestro y a pesar de eso se han mantenido competitivos no te he escuchado quejarte de esa clara desventaja porque son el único equipo que no pudo no pudo reforzarse entonces muy bueno lo que han hecho realmente espectacular no muchas gracias bueno como hizo usted yo en lo personal soy una persona que no me gusta mucho justificarme siempre soy muy autocrítico y cuando no salen las cosas soy el primero que me pregunto por qué no salen y sé que la responsabilidad es mía entonces más allá de eso el escenario estaba así no podíamos contratar y teníamos que ver de qué manera podíamos sostener y mejorar lo que habíamos hecho en la primera rueda y lo lograron con crece gracias a Damián Muñoz técnico de Curicó Unido todavía con una opción matemática mínima pero muy cerca de los objetivos que son clasificada Copa Internacional que termine bien el campeonato no muchas gracias a usted gracias a usted